Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo es de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Ocho días desde México hacia las estrellas Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo es de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Nunca pensé que algún día tu me pagarías Con una traición Con una traición Tu falso amor me dejó Querido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos frujos me hiciste soñar Y me dejaste rencores Que nunca en la vida Que nunca en la vida lo sé de olvidar Nunca pensé que darías un golpe traidor Música Juraste que me querías Poniendo la mano en el corazón Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Música Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo curro por Dios Música Juraste que me querías Poniendo la mano en el corazón Música Falsas promesas de amor Música Falsas promesas de amor Me llenaron de ilusión Música Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Música Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Música Estás escuchando Música Música Venga compadre Villar Vamos a cantar Para la sincrata Música Música Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Música Música Ya la voy a abandonar Música Música Le echen un carrito Música Música Y la fueran a pasear Música Lejos, muy lejos Música Donde no pueda estorbar Música Pero el orgullo es que yo no le de rogar Música Pues ya no la quiero Música Música Ya la voy a abandonar Música Música Y le eche un violín Música Un arpa y una guitarra Música Pa' que se fuera Música Música Su derrota lamentada Música Música Pero el orgullo es que yo no le de rogar Música Pues ya no la quiero Música Música Ya la voy a abandonar Música Música Esos amores que nunca han sido sinceros Música Y yo sufren la desdicha Música 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 Le di un pasaporte Música Música Pa' que se fuera a pasear Música Allá por el norte, por allá se ha de quedar Ojalá que encuentres a quien te sepa amar Pa' que ya no vuelva otra vez a molestar Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad para quedarnos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor así aún no hubiera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisiera La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Siempre en mi recuerdo Mabel Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad para quedarnos Queríamos alejarnos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor así aún no hubiera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Oigan amigos no me pregunten Porque es que yo me ando emborrachando Oigan amigos no me consulten Porque suena porque me está matando Si la bebida no me consuela Yo no sé que habrá Pa' olvidar las penas Porque esa ingrata Quien llama a Nalba Se clavó un puñal En medio de mi alma Esa mujer no está pensando Que con mi vida ya está acabando Me cuesta tanto olvidarte Pero de mi tengo que arrancarte Esa mujer no está pensando Esa mujer no está pensando Que media vida me está quitando Solo me consuela el tiempo Que borrará de mí este recuerdo Dale, rey de rancheras y corrido Si la bebida no me consuela Yo no sé que hará Yo no sé que habrá Pa' olvidar las penas Porque esa ingrata Quien llama a Nalba Se clavó un puñal Se clavó un puñal En medio de mi alma Esa mujer no está pensando Que con mi vida ya está acabando Me cuesta tanto olvidarte Pero de mi tengo que arrancarte Esa mujer no está pensando Que media vida me está quitando Solo me consuela el tiempo Que borrará de mí este recuerdo Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera de recuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo apasionado Que en el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Aquellos ojos negros Ya nunca olvidaré Claudio, sentimiento mexicano Pasé por las Garcitas Por colonias unidas Regálame un besito Y así te doy mi vida Pasé también por Pampa Y allá por San Martín Regálame un besito Que me quedo a vivir Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo apasionado Que en el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Aquellos ojos negros Ya nunca olvidaré Anduve por Florencia Allá por Basahí Regálame un besito Regálame un besito Me voy a derretir Anduve por Solaris También laguna limpia Regálame un besito Con esa boca tibia Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdo apasionado Recuerdo apasionado Que en el alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Aquellos ojos negros Ya nunca olvidaré Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo a solas Y ahorita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Nunca te olvido Mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Tu vida es cantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Tú me haces soñar Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo a solas Y ahorita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Siempre en mi mente Siempre en mi mente Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida encantadora Vida encantadora Y fresca brisa Con tu sonrisa Tú me haces soñar Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Cumpliendo a solos Cumpliendo a solas Y ahorita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Deja más ya mi amor Venga compadre Vamos a cantarle a esa mujer Ya viene amaneciendo Siento la luz Ya nos alumbra Para dignizar Para dignizar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira al que te ama Acostadita Acostadita En tu cama Y yo en la calle Desvelándome Por tu amor Vámonos compadre Pocho Ya se acabó La botella Y tu perla No sale Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Lo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas maldita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Entrañándote Corazón Estás escuchando ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Sufras por ser la hora? No sufras por ser la otra Yo sé que lloras por él No llores No llores Niña no llores Pues su alma te ha sido fiel Él es mi amigo del alma Sé que su corazón Es tuyo Te pertenece No sufras Pues no hay razón La otra La otra La que sufre La que espera La que nunca es la primera La otra La del llanto La que ve Cómo se van sus primaveras La otra La otra Sin embargo Es quien recibe El amor más verdadero La otra Compañera y buena amiga El cariño más sincero No llores Niña no llores Es tuyo Es tuyo Es tuyo Su corazón No puede Dejar sus hijos No sufras Pues no hay razón La otra La otra La que sufre La que espera La que nunca es la primera La otra La del llanto La que ve Cómo se van sus primaveras La otra Sin embargo Es quien recibe El amor más verdadero La otra Compañera y buena amiga El cariño más sincero Quiero brindar Con esta canción Mi agradecimiento De puro corazón A todos esos pueblos A todas las ciudades Que me regalan siempre Su cariño y amor Allá en Colonia Elisa En Capitán Solari Tengo muchos amigos Me quieren como soy En Colonia Unidas Allá por las Garcitas Voy siempre a la visita Y canto con pasión También Laguna Limpia Está siempre en mi mente Hasta ciervo petizo Que me escucha cantar General San Martín Pampa del Indio El Colorado Los tengo bien presente No los voy a olvidar Y vaya también un saludo Para Corrientes Misiones Rosario Santa Fe La Verde, La Pachito Macallela escondida Lugares que me inspiran Sentimientos de amistad Saludos Santa Fe Florencia, Avellaneda Porque siempre me esperan Pa' poder disfrutar Resistencia querida Para ti va mi vida La Espeña, Villa, Ángela Siempre de llegar Perdón si no los nombro Son tanto los lugares Pero si Dios la quiere Nos vamos a encontrar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tus cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila de bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Que ya amaneció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un solcito Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en la cama Quisiera ser un solcito Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venir a saludarte Con la música del cielo Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tus cumpleaños Te venimos a cantar Que ya amaneció Que ya amaneció Que ya amaneció Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los dedos me consumen Y el temor no me deja vivir Y después quedo sin caminar Sin tu amor yo voy a enloquecer Música Si no estás conmigo nada importa Música Y el vivir sin verte es morir Música Si no estás conmigo hay tristeza Música Sin tu amor los dedos me consumen Y el temor no me deja vivir Música Dime tú que hago tristeza mía Música Sin tu amor yo voy a enloquecer Música Y para todos los amigos la puerta negra Música Chaca 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 Música Ya está cerrada con tres candados Música Y remachada la puerta negra Música Porque tus padres están celosos Que tienen miedo que yo te quiero Música Van a pensar que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerte Música Pero la puerta no es la culpable Que tu por dentro estes llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Pero la puerta no es la culpable Que tu por dentro estes llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música Llegó el cangrejito Para un amigo eh Música Yo no me quiero ganar Ni premio ni medallita Para gozar mas y mas Con mi novia la gordita Ahora si pienso llegar A paso de tortuguita Mas vale saber llegar Parle pero segurito Yo quiero llegar como el cangrejito Aunque vaya atrás pero segurito Yo quiero llegar como el cangrejito Aunque vaya atrás pero segurito Música Para el filósofo musical Para el filósofo musical Pablo Alquiao Música Música Móntate a la nave del amor mi amor Y navegaremos juntitos los dos Rompiendo el éxtasis de loca pasión Prometo llevarte al fondo del amor Móntate a la nave del amor mi amor Y navegaremos juntitos los dos Rompiendo el éxtasis de loca pasión Prometo llevarte al fondo del amor Un bello paraíso De mi imaginación Que tu no has conocido No vivirás mejor Es por eso que te pido Que te subas Que te montes Mi nave del amor Móntate a la nave del amor mi amor Y navegaremos juntitos los dos Móntate a la nave del amor mi amor Y yo te prometo llenarte de amor Música Para Telma, María y Joana Música Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo se que tu me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde lo se por mi pobreza No quieres darme un poquito de tu amor Pero yo se que tu me niegas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguetes el amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Estar jugando con mi vida y con mi amor Música Recuerdo de los cisnes Música Música Yo no quiero que llegue No quiero que se acerque No quiero que se acerque Ese día en que tu me mires Y no sientas lo mismo Y no sientas lo mismo Yo no quiero perderte Me parece mentira Que con una mirada tuya Me robaras mi vida Y me ha cambiado todo, todo La vida me cambio por ti Borraste el peso de mis penas Huellas de dolor que habían en mi Ocho de junio te bendigo Fue el día en que yo te conocí Y Dios me dio la recompensa Después de tantas penas que sufrí Linda, linda No sabes lo que has traído A un corazón que moría Porque le hacía falta vida Resignado Solo esperaba la muerte Y has llegado Y por fin cambio mi suerte No me dejes, no me dejes nunca Porque este amor no puede acabarse Porque el mismo Dios quiso mostrarme Que eres tu la dueña de mi amor Suena, suena para vos Castillo de sueños Anoche estuve pensando En lo que puedo yo hacer Si sufro tanto en silencio Si sufro tanto en silencio Cuando tu no estas aquí Yo ya quise muchas veces Hasta jugue con amor Hoy ya no quiero mas nada Vivo solo para amarte a ti Vivo solo para amarte a ti En mi castillo de sueños Un clásico de siempre Un clásico de siempre La Brujita Dice que sale Dice que sale Que sale una Brujita Y yo quisiera Que me saliera a mi Y yo quisiera Que me saliera a mi Para ver, para ver, para ver Como va a sufrir Que sería Que sería de esa pobre Brujita Si llegara a caer En mis manos Le aseguro que no asustaría nada Con lo que Con lo que traigo guardado La castigaría Si señor Con la bacharaca No señor Y yo le daría Si señor Con una manaca Y este tema Para mis viejos Los bandos De Doña Mercedes Con amor Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provocan Bordear los guayabales Y aquellos abanales Donde te conocí Mis recuerdos Son aquellos paisajes Que los estoy pintando Exactos como son Los pinté Aquel árbol del patio En donde tu reposas Cuando calienta el sol Sigo aquí Sigo aquí Pintando el paisaje Sabanero Porque aquí Donde van quedando Los recuerdos Feliz Corazón feliz 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 Muy cerca de ti Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a besarme Como aquella tarde Ven a consolarme Ven a acompañarme Ven a besarme Ven a acompáñarme Ven a besarme Ven a acompañarme Ven atailarme Ven a acompáñarme Ven a besarme Como aquella tarde Ven una besarme Ven a asco Doctors Están escuchando Un día Ha llegado una energía Chama Mesera ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahí va, cierto! ¡Qué rico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Cuidado! ¡Ah, Raúl, baile ahí, báilalo, eh! ¡Lo deja, así se ve con cabeza! ¡Esta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y Jorjito con la gorra! ¡Ah, Jorjito! ¡Ahí no más se vale! ¡Vamos! Estoy tocando un chamamé fiel maceta Por mi alegría, mi esperanza Por mi vieja cordiona Mi única fiel compañera ¡Ahí va, queriendo! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos y vamos! ¡Vamos! San José te recuerdo Por este hermoso chamamé Y algún día por sus calles Nuevamente yo andaré ¡Vamos, Vámonos! ¡Vámonos! 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 Hoy quiero saludar con este tema a mis amigos que nunca me abandonaron En las buenas y en las malas, para vos Roberto Fernández De fiesta el pueblo está, con la alegría de un chamamé Se siente el zapateo de los gauchos, dando vueltas en China En un amanecer bien campero ¡Vamos! ¡Ahora Ringo Pérez! ¡Oba! ¡Vean, party, cómo se mueve lindo con su señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Pas, pas, pas, pas! ¡Ay, ey, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!